Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Donde usted se encuentre, este es Luis Alberto Jovel de luisjovel.com El día de hoy, el día de hoy, me gustaría hablar con respecto a una palabra de quien encontramos en el Nuevo Testamento, que es paradosis. Paradosis se ha traducido, la nueva versión internacional la traduce como doctrina o como enseñanza. La Reina Valera 1995 la traduce como doctrina. y la Reina Valera 1960 la traduce como tradición. Mi punto es de que estas tres traducciones, en los pasajes que vamos a ver lo que implementa es de que ya ha habido una fe dada ya de los tiempos de los apóstoles, una fe no escrita muchas veces y tengo que reconocer que a eso mismo es lo que apelan mucho católicos romanos o mejor dicho, el catolicismo romano apela de que ellos tienen esta enseñanza. Ahora, yo no voy a discutir eso, porque yo no pienso eso, yo no pienso que el catolicismo romano tenga una enseñanza en sí, pero ellos hacen un punto. El punto es que qué histórica es la iglesia a la que nosotros tenemos nuestra membresía. Más que todo esto es algo apologético, los católicos lo ocupan como un punto de que miren, nosotros somos los más antiguos, por lo tanto somos los verdaderos. Yo pienso que no es así, yo pienso que los que se apelan o se apegan más a las tradiciones apostólicas, a las tradiciones bíblicas, son los que pueden decir que son la verdadera continuación de la iglesia, no meramente quien tiene más tiempo. Pero me gustaría leer estos versículos que tienen que ver con estas palabras. La nueva versión internacional dice así, 1 Corintios capítulo 11, versículo 2 Los elogio porque se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas. Si abajo tiene la NIV, la NBI o NBI, tiene lo que muchos dicen que corta la Biblia, no, si usted se ve abajo, abajo dice, tiene una A a la par de enseñanzas y lo manda abajo, dice 1 Corintios 11.2, enseñanzas alternativas a tradiciones. Igualmente cuando en muchos textos donde mucha gente dice que la nueva versión internacional corta la Biblia, no, simplemente usted se va para abajo y ahí va a ver el texto. Bueno, los elogio porque se acuerdan de mí y retienen las enseñanzas tal como las transmití. Viene el otro pasaje que habla acerca de transmitir tradiciones o enseñanzas o doctrinas, es este, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Dice, así que hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas, estoy leyendo las Biblias Américas, las doctrinas. Y una vez más vemos una A que lo lleva a uno al pie de la página y dice, o tradiciones. Así que dice, así que hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Por eso es que estoy diciendo de que ya en este tiempo ya había un conglomerado de enseñanzas que eran verbales que la iglesia primitiva las tomaba en cuenta. Ahora, el último pasaje que quisiera llamarlos a su atención es 2 de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6, que dice así. Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que no esté viviendo como, que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas. Una vez más hay enseñanzas, lo manda abajo y dice, tradición. Enseñanzas recibidas de nosotros. La razón por la cual yo estoy haciendo este video es porque me ha llamado la atención que unas personas me han mandado los videos y yo lo he visto acerca de Jonathan Mesa, que él está enseñando con respecto a la maternidad del Espíritu Santo, como también acerca de la muerte espiritual de Jesús. Yo no voy a entrar en detalles con respecto a eso, como ya les dije, no estoy en mi casa, no tengo el acceso a todos los libros, pero estoy haciendo mi tarea, mi trabajo de la Trinidad. Y estoy viendo como los hermanos de Nicea, el Concilio de Nicea, ellos lucharon, Atanasio en especial, ellos lucharon por defender la Trinidad. Y una de las cosas que los gnósticos tenían en mente es que el Espíritu Santo era la sabiduría de Dios o la sofía de Dios, como dice la cepo aginta, porque esa es la vila que ellos usaban. Recordemos que los gentiles no podían hablar hebreo, así que ellos ocupaban la cepo aginta, como muchos judíos de la dispersión. Y lo que pasaba es que en Proverbios capítulo 8 se refiere a la sabiduría de Dios, y ahí es Sofía, y Sofía es femenino. Ahora, en el Nuevo Testamento me gusta lo que Calvar, como él lee el credo de San Atanasio, y cómo es que él dice que si el padre es masculino, y el hijo es masculino, por lo tanto el espíritu es masculino. Y algo que leí ayer fue cuando dice Jesús en su oración, en el capítulo 17, si no me equivoco, o en el capítulo 15, cuando él dice que él promete al Consolador, al Paracletos. Lo que él dice de que viene tanto del padre, que el padre lo manda y por medio del hijo, o sea que viene tanto del padre y del hijo. Y una cosa de que no nos damos cuenta nosotros los protestantes, es de que esa doctrina, que de ahí viene el Paracletos del padre y del hijo, es lo que creó el gran sisma en el año 1054 entre Roma y Constantinopla. O sea, entre el cristianismo occidental y el cristianismo oriental. Y nosotros como pentecostales, o como bautistas, o como peterianos, como anglicanos, como luteranos, estamos con Roma en esto. O sea, somos muy occidentales en nuestra forma de pensar. Nosotros pensamos que el Espíritu Santo viene tanto del padre como del hijo, aquellos que hemos estudiado teología. Otro punto, que es solo un punto muy aparte de lo que estoy hablando, pero es bien interesante, es de que el cristianismo oriental, o sea los ortodoxos, ellos no creen en la justificación por fe sola. Ellos siempre ven que uno tiene que ver algo con respecto a la gentificación. Y eso lo estaba leyendo ayer y los voy a seguir leyendo ahora con respecto a un teólogo, un teólogo ortodoxo, de que dice que para ellos el pleito entre el calvinismo y Roma y la justificación por fe, fue un evento más que todo occidental, nada que ver con el oriente. Es muy tremendo decirlo, que hay veces que dicen que se ha recobrado la doctrina de la justificación, yo creo que sí, pero recordemos que la mitad del cristianismo no cree en eso. Y eso yo creo que no los hace ellos herejes, pero sí los ponen en un balde o en un básquet, diríamos en inglés, muy raro. Pero son cosas para que ustedes sepan, hermanos, de mí yo lo sabía, pero nunca lo he mencionado. El cristianismo oriental no cree en la justificación por fe sola. Recordemos que también el texto en griego no está ahí, la palabra sola no está, esa fue introducida por Lutero, que yo no la niego, pero no tampoco, yo tengo que reconocer que no está ahí en el texto. Es una conclusión como lo que concluimos con la palabra trinidad. Pero bueno, ese es otro tema que a muchos reformados nos gustaría hablar y muchas personas por eso es que objetan a la doctrina de la justificación sola, porque no está en el texto. Pero en fin, Mesa, Jonathan Mesa está enseñando en la muerte espiritual de Jesús. Entonces, yo lo que les acabo de leer, los tres pasajes que les acabo de leer, enseñan de que tenemos que mantener las enseñanzas dadas por nuestros padres, por nuestros líderes. Y los líderes por excelencia son los apóstoles y los líderes por excelencia para decirles que es lo que Jesús tenía en mente, son los apóstoles y el Espíritu Santo que los inspiraba, por supuesto. Pero Jonathan Mesa dice que, yo vi el video con Hanegraaff que dice, las verdades que hemos encontrado ahora, no se han encontrado verdades, aún en la reforma no se encontró ninguna verdad. Simplemente se estaba haciendo, se estaba llevando a la gente al texto para que vieran lo que estaba ya en el texto. Ahora, Jonathan Mesa está sacando una nueva revelación, dice él, o cosas nuevas del texto, que la iglesia primitiva condenó. Bueno, la iglesia primitiva jamás creyó que Jesús bajó a los infiernos y murió. Por eso es que hablo acerca del credo apostólico y también del credo atanasio, que dice, el credo apostólico dice, yo creo en Dios Padre Todopoderoso, creador de los cielos de la tierra, en Jesucristo su único hijo. Y sigue, 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 dice, y que fue sepultado, padeció bajo Poncio Pilato, fue sepultado y al tercer día resucitó. Pero, el credo de los apóstoles es uno de los credos más antiguos que tenemos, el credo más antiguo que tenemos después de las escrituras. Y no menciona nada acerca de Jesús ir a morir al infierno. Pablo tampoco en Efesios 4, donde él dice que él bajó a lo más alto, a lo más bajo y después subió, nunca habla de una muerte espiritual. Y yo creo que Jonathan Mesa está introduciendo doctrinas extra bíblicas. Lo otro también con respecto al Espíritu Santo, como acabo de decir, si el Espíritu Santo, dice Bart, y me gusta lo que dice, si el Espíritu Santo viene tanto del Padre, que es varón en la Biblia, y también viene del Hijo, que es varón, según la Biblia, también tiene que ser varón por el Espíritu Santo. Otra cosa que también dice que me da la atención es, no es que el Espíritu Santo me embarazó a María, pero fue por obra y gracia, dice el credo, del Espíritu Santo. Una mujer no puede embarazar a otra mujer. Y aunque vemos que el Espíritu Santo es neuma, y ta neuma se dice en griego, ta es el artículo femenino, pero no se le considera también mujer. Y el concepto de que es mujer viene del concepto de Sofía, o sea, de la sabiduría que está en Proverbios capítulo 8. Pero esto no quiere decir que el Espíritu Santo sea madre. Otra cosa de que quisiera hablar es de lo que yo he escrito, usted vaya a luisjubel.com y vaya a ver, y ponga en búsqueda, ponga el Shaddai, separado, el y Shaddai, y usted va a encontrar la explicación que yo hago con respecto a esta palabra. Y lo que anda diciendo esta mujer, Ana Santa María, y también la esposa de Guillermo Maldonado, de que, y no solamente ellos, también en el INM, en Iglesia de Cristo del INM, tanto Sergio Enríquez, y como Germán Ponce, y todas estas personas han dicho, de que el Shaddai quiere decir pechos que amamantan. Pero ¿quién dijo esto? Y una vez más lo invito yo y a Luis Alberto Jovel, a luisjubel.com, y ponga el Shaddai en la búsqueda y le va a salir lo que quiere decir el Shaddai. Pero ahí yo pongo esto. Pero debemos preguntarnos, ¿de dónde ha surgido la idea que el Shaddai significa pechos que amamantan? La idea inició con Harriet Lutzky, profesor asistente adjunto de psicología en John Jay College. O sea que esto salió en el siglo XX, y Harriet Lutzky no fue ningún erudito en hebreo, simplemente era un profesor asistente adjunto de psicología. No era ni experto en hebreo, no era experto en nada, simplemente él quiso dar una nueva interpretación. Ahora, muchos inductos, como Mesa, como Ponce, como Maldonado, y bien tremendo, de que a Ponce y a Sergio Enríquez se le considera como un defensor de la fe, pero ellos juegan con la Trinidad, pero de una forma, hacen malabradas con la Trinidad. Piensan que el Espíritu Santo es mujer, piensan de que hay una cuadrimenación de Dios, cosa herejía ya desrechazada que se conoce como sabelismo, y ellos dicen que es revelación de Dios. Por eso yo no los considero bajo ninguna óptica defensores de la fe, jamás. Porque con ellos, Ponce tiene los ayudantes del Creador del Universo. Eso lo querían los gnósticos. Eso querían los gnósticos que Dios era tan santo de que él no podía inmiscuirse con los átomos, que no podía inmiscuirse con la materia. Y viene Ponce en su ignorancia y dice algo similar. Yo sé que quizás él nunca ha leído los escritos. Claro, él nunca ha leído la Biblia, nunca ha sido enseñado, nunca ha sido discipulado por gente que sabe. Pero vemos que cómo estas personas llegan a enseñar cosas que aparentan que son buenas, pero en realidad son una herejía total. Así que tenemos que tomar en cuenta de que todo lo que estas personas están enseñando no son bíblicas, sino que son simplemente herejías antiguas, así como Jonathan Mesa está enseñando con respecto a lo que él está diciendo acerca de la muerte de Jesús, como también la feminidad o la maternidad del Espíritu Santo. Me quisiera terminar diciéndoles esto. En Judas 1.3 dice, Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. No es que un apóstol o que se quiera amar apóstol va a venir y va a decir que él ha tenido una revelación. No, la fe fue dada una vez a los santos y es una vez ya está en toda la revelación de Dios, está en la Biblia. Y también en Hebreos 1, capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas y en estos días finales nos ha hablado por medio de su hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. O sea que no hubieron arquitectos, no hubieron gente que estaba trabajando junto con Dios para hacer el universo, como Germán Ponce dice. La Biblia afirma otra cosa, que por medio de él y Colosenses dice lo mismo. Y Juan 1.1 dice lo mismo. Así que no podemos nosotros creer estas cosas. Una pregunta de nuevo, para terminar. ¿Qué tradición está llevando usted? La tradición de una persona de que ha traído cosas viejas y las ha hecho pasar por nuevas, que son herejías, como he dicho, la maternidad del Espíritu Santo, herejía. O cuadrimenación de Dios, herejía. O sea, la muerte de Jesús en el infierno no lo dice en ninguna parte de la Biblia. ¿Qué tradición o qué enseñanza o qué doctrina está trayendo usted? ¿La que es dada una vez a los santos o la que ahora están promoviendo estos falsos profetas, estos falsos apóstoles, estos falsos maestros, estos falsos pastores, estos falsos evangelistas, porque están queriendo ganar adeptos para su causa? Así que yo le dejo esto y que Dios le bendiga. Y siempre esté yendo a la página luiscovel.com y hágase miembro para poder tener siempre, estar siempre al tanto de lo que estoy ahí aportando yo. Que Dios le bendiga.